En Guarenas, una localidad de 25 minutos de Caracas con un gobierno oficialista, son innumerables los problemas que se padecen. Los ciudadanos de la zona hicieron serias denuncias sobre el estado de la vialidad y obras públicas inconclusas. La Plaza de los Flojos, ¿qué tiempo tiene eso? ¿Qué tiempo tiene eso que lo están arreglando y cada día está peor? La carretera sí está mala, es muy importante que lo digan. En la Plaza de los Flojos tumbaron ese... No sé si fue que se terminaron los reales o no. Comerciantes resultan afectados por el deterioro de las calles, la inseguridad, la escasez de herramientas de trabajo y la falta de producción. Mira como ando sin caucho, no tenemos caucho, eso está... De seis cauchos tenemos cuatro cauchos, sin repuesto. Andamos trabajando porque tenemos que salir a comer algo. Mucho malandrismo. Los rateros, barrios no querrón. Por lo menos la empresa Polar está cerrada y no tenemos cerveza por ahora. Guareneros denunciaron el poco patrullaje policial e hicieron un llamado al alcalde a atender los problemas de la zona. A Rodolfo no lo ve nadie, por todas partes rompe, pero nada regla. Eso lo tumbaron, mira, eso está a medio estar. Rodolfo San, eso no sirve para nada tampoco. Rodolfo San, esto es muy importante, sacaron los reales para él solo. Y, porque, mira lo que hizo en la Plaza de los Flojos. Y que es un... vulnerable, ¿qué vulnerable es eso? Eso es lo que está pudiéndose ahí. De igual forma enviaron un mensaje al presidente Nicolás Maduro, quien, por cierto, mientras se desarrollaba una situación irregular en este municipio el pasado 17 de mayo por falta de alimentos, aseguraba en cadena de radio y televisión que sobre Venezuela se está montando un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera. Que de estar oyendo pajaritos, ese es el pajarito ese que le habla y estar hablando tanta plepla, porque es que no se ven los resultados. ¿Cuáles diez motores, chicas? En el eje de Guarenas-Guatire, otra de las obras públicas abandonadas por el gobierno nacional es el sistema de trenes, que el fallecido presidente Chávez prometió estaría operativo en el 2012. Luego Maduro dijo que en el 2015. Sin embargo, en estas imágenes se puede apreciar el estado de deterioro y paralización de la construcción. Cabe destacar que durante la realización de este reportaje, nuestro equipo de prensa fue detenido arbitrariamente por la Policía Municipal de Plaza y permaneció retenido por siete horas tras cumplir con su labor de informar y mostrar estas verdades que seguiremos llevando a diario a todos los venezolanos.